Bueno, yo soy José y os propongo hacer unos ejercicios de música muy sencillitos, ¿de acuerdo? Lo primero que podemos hacer es seguir la música, intentar hacer sonidos a la vez que este sonido. Podemos utilizar cosas que tenemos por casa, si no tenemos instrumentos es muy sencillo. Podemos usar tarros de cristal que habrá alguno, palillos, cubiertos, una hoja o una cartulina enrollada para que habla también de palillo, de baqueta y podemos probar a ver formas diferentes de que suenen, ¿vale? Y vamos a intentar ir a la vez que este otro sonido. Si es muy sencillo podemos improvisar a ver qué sale, ¿de acuerdo? Así que os dejo con el ejercicio y espero que todo vaya muy bien. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.